¡Suscríbete al canal! Un niño rubio con un perrito y un niño hindú Ajá, era una faula, una serie animada ¿De hace cuántos años? Bastante viejita De hecho tiene una versión bastante viejita y después es como en los noventas de Renovaron No tengo ni la menor idea Ok, Johnny Quest ¡No! Vamos con el número 2 Nombre del personaje que es un niño rubio también con un overall y siempre anda una resoltera en la bolsa El chavo lo ha hecho No, no es el chavo, no es el chavo, el chavo no es rubio Entonces, este, puede ser... No, no sé ¿No? Me doy, dijo el chavo Ok, Daniel el travieso ¡Mucho, es cierto! ¿Qué pasa si el chavo es eso? Sí, el anterior, el anterior no era... No, no era Johnny Quest No era Garfield, era Perna Vamos con la siguiente ¿Nombre del dragón que monta Mario Bros? Yoshi ¡Yoshi! ¡Muy bien! Bien, bien, ya pegó una Juego de video, ya voy bien Juego de video, voy bien Ok ¿Nombre del amigo rival de Zack en Salvados por la Campana? ¿Screed? No, no, el rival es... Es amigo y rival como a la vez Sí, es como... ¿Cómo se llama? El amigo de Zack Ajá Que le dice Pimpollo Ay, no, ese es el de... Creo que ese es el que es Chirillo, latino Ajá, exacto Ese mismo, ¿cómo se llama? No, no Pero sí, sí, Kinga Casi, casi Slater Vamos a ver ¿De quién es hijo el personaje Rafa en Los Simpsons? ¿De quién es hijo el personaje Rafa? Ajá, en Los Simpsons Ese no es Abu No No, Abu es el hindú Exactamente Pero Rafa, el chiquitillo Ese no es el hijo de... Eh... No No El vecino No es el vecino No No, tampoco es el vecino Ajá Rafa Es el personaje extraño de Los Simpsons Que es hijo de... No ¿No? Ok Jefe Gorgorist No Jefe Gorgorist Vamos a ver Ah, tenés ¿Duncan McCloud es el personaje principal de cuál serie? Ah No, no hay opciones No hay opciones Desde que hay tres opciones tal vez la hubiera pegado Duncan McCloud es una serie donde utilizan espadas ¿Utilizan espadas? Sí, utilizan espadas Y la frase más popular de la serie es Al final solo quedará uno Ya con esa pista Al final solo quedará uno Una serie de espadas ¿Cómo se llama? Al final solo quedará uno Una serie de espadas No sé No me acuerdo Ok Se fue Los inmortales O el inmortal El inmortal Vamos a ver Así, facilísima ¿Cómo se llama el alumno del señor Miyagi en Karate Kid? Me hubiera preguntado el bebé ¿Cómo se llamaba el profesor? Era Miyagi, era mamá ¿Cómo se llama el protagonista? Mr. San No, sí Termina en San ¿Pero cómo se llama? Es un nombre muy común No, es que San es cuando dice Don algo Que yo sea algo japonés también Ok, muy bien San es cuando le va a decir Don Ok, es San pero es un nombre muy común Daniel San Daniel San, muy bien Muy bien, muy bien Ok Lorenzo Lamas era el Gay, no Bueno, no sé No No me consta Lorenzo Lamas Sí, Lorenzo Lamas era el Salía en la serie de televisión Así que yo preguntaba El Salía en una moto Saliendo del Como en un ocaso así En una pista El renegado El renegado Muy bien Muy bien Vamos a ver Y la última ¿Cuál es el nombre del segundo hijo de Goku? Bueno, que me dijo el hijo de Goku Porque si hubiera sido el hijo de Putin Sería el hijo de Putin No Pero no El segundo hijo de Goku El segundo hijo de Goku ¿Cómo se llama? Majin Bu No, es Majin Bu No Mr. Satan Tampoco Ni siquiera Son los únicos tres personajes que me sé de toda la serie Entonces no sé cuál es Oye, era Goten Pero era Goten Sí Pero no se fue en blanco, está bien No, no Pues pegué Por lo menos Tú en medio Sí, las galletas Y las galletas Pegó como tres Un poquito más tejillas Las pegué Pero no le fue tan mal Hay gente que se ha ido a cero Hay gente que se ha ido a cero Entonces le fue bien Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Para servirles por ahí Y nosotros seguimos con más de The Comic Show Dos Dos